¡Vamos a gozar la cumbia de Santo Domingo! Lulito Chinos JL, solideros.net ¡Vamos a bailar la cumbia de Santo Domingo! ¡Y ayer con los generalistas de los homago de 2012! ¡Para Juan Urine! ¡Para los peores de la salsa de Sochimilco! ¡Un saludo! ¡Para las balas del mirador, para el pepe, Burra! ¡En Califas, ese mocho! ¡Vamos a bailar la conga de Santo Domingo! ¿Ya están grabando? ¡Saludos, buenas noches para los angelitos del cálido! ¡Villa Victoria Toluca! ¡Ligados de tantos fantasmeros! ¡Cállico la Barbie! ¡Caballos y goleros! ¡Presa Nacional! ¡Para el choco de los corazones rotos! ¡Para el niño Jesús Ángel! ¡Al chile palacio! ¡Eni Vargas! ¡Silvia Ramírez! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Para Martín Garbanzas, mañecita! ¡De corazón! ¿Ya están grabando? ¡Váganme! ¡Ven que salgo, Dios! ¡Ya llegó la doble M! ¡Mañón Rayo y Marichello! ¡Saludos para el amigo Magda Peraltita! ¡Saludos para el amigo Magda Peraltita! ¡Saludos para Aysiris Palacio! ¡Para Constantino Hernández! ¡Cómo dice! ¡Dalguien con Magda Peraltita! ¡Ya están grabando! ¡Esta noche para Paquito Junior! ¡Luz al sabor! ¡Esta noche para Sonido de Liberación! ¡Hasta noche para el amigo Marco! ¡Para el Chilorín de Santa Cruz! ¡Ya vamos a ver el Chilorín! ¡Algo a Bajada Mar... ¡Mar Rosas! ¡Hala! ¡Para el bus! ¡Todo el barrio de Casitas! ¡Haya para Sofra y los Chiquitos Ojos! ¡Para Kika! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos a ver la cumbia de Santo Domingo! ¡Para el Chilorín Lupita Martínez de la Presa! ¡Ajá! ¡El Wink O' Man! ¡Que nos está viendo hoy! ¡Vete Universo! ¡Venga la cumbia! ¡Hupa, jupa, jupa! ¡Hupa, jupa, jupa! ¡Hupa, jupa, jupa! ¡Que la lluvia a empezar! ¡Hupa, jupa, jupa! ¡Hupa, jupa, jupa! ¡Solo para los valores del sabor de miel! ¡La pequeña Betty! ¡Para Ángel Olivos! ¡Un saludo para la gente de la Martín Sancera! ¡Para Pichola! ¡Todo turpentado! ¡La gente adaptó para Lidargo! ¡Como dice! ¡Suelta los baños a la pierna! ¡Para Alberto Chiquimix! ¡Chiquimix Hernández! ¡Vamos a ver la... ¡Ay, caramba! ¡Para Roberto Velázquez! ¡Mándala para mi canal en 100! ¡Ay, don Rafa! ¡Buen beso a todos ellos! ¡Para la gente de Nicolás Romero y el amigo sobrino de los virus! ¡Baila! ¡La chinita de la zona sur! ¡No hemos tenido el traje de Colombia! ¡Oye, oye! ¡Ese Pedro! ¡Los Pepes! ¡Para Jacobo Durán a San Texas! ¡Un saludo! ¡Que sabor! ¡Para Roberto Velázquez! ¡Esa noche es Albert Rey! ¡Para el pobre José Ruiz! ¡Daba la mano de Zapalapa! ¡Para la hermosa Britney! ¡Sí! ¡La cumbia de Santo Domingo! ¡Cumbia de Costa! ¡Oye, Marín! ¡Un saludo para el rojo de Tetelpa! ¡Toma la mano de Largo Nobregón! ¡Ay, cocagui! ¡Cumbia! ¡Para los Tocoy de la Salsa! ¡Ay, Anahua River! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Que la cumbia va a empezar! ¡Los Tocoy de la Salsa! ¡El Club de Baile! ¡Que solamente ese es uno! ¡Y el Tantavo! ¡Ano, ya son dos! ¡Sucarama, gran amor! ¡Para un saludo para Oscar Muri! ¡Para la familia Martínez Chávez! ¡Para Pinilla Sochi y Celáez! ¡Ay, caramba! ¡Ilusión Solidera! ¡Pierro Yuca! ¡Para Juan de Uribe! ¡Para Luchy! ¡Para El Volcánico! ¡Para Luchy! ¡Chula Chumbia de Santo Domingo! ¡Para Gabriel! ¡El Enotero! ¡Ajá! ¡Pero es el mal! ¡Tú lo quita la bella! ¡Upa, Upa, Upa, Upa! ¡El Rómico Parejito Coña! ¡Ay, caramba! ¡Pinilla Maciel! ¡Para Ramón Soltar los Unidos a Hugo de Sergio Riz! ¡Ajá! ¡Esta lucha para Liliana de Palma de Sarita! ¡Sí! ¡Constantino Hernández! ¡Para Manuel de Tornucido! ¡Amila Zaragoza! ¡Se va! ¡Esta lucha para que baile Pepe! ¡Amigo Cruz Pepe! ¡Amigo Peter! ¡Ya viene el sonido Enigma! ¡Para el sonido Volcánico siempre simulé! ¡Para Javier Peña! ¡Para Magalio López! ¡Ay, caramba! ¡Para Micarone Cruz de Juventud Latina! ¡Alla para Adrián Luna! ¡El sonido Volcánico desde New Jersey! ¡Para la planita desde California! ¡Oye, qué sabroso! ¡Cumbia Santo Dorito! ¡Llegó en la pequeña afuera! ¡Para Susiculu! ¡Susiculu! ¡Algo sí! ¡Y con su fila, Adrián González! ¡Ay, caramba! ¡El Jimmy de Corrito de la Colonia Pantinac! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Quinto Jópez! ¡Hay que ir a chupar otra vez! ¡Para Dino! ¡Ay, caramba! ¡Para Mario! ¡Mario, Mario qué? ¡Mario Rabiallete! ¡Digo, Mario Navarrete! ¡Mario Nava! ¡El ingeniero y productor! ¡El Cibonet presenta! ¡Orquídea Torre! ¡Ahí dice cierta idea! ¡Orquídea Torre! ¡Para la mano de Sol, Ciudad Mesa! ¡Porque Guerrero! ¡La mano de California! ¡Grisal Marcínez! ¡Chile! ¡Cumbia! ¡Un pará! ¡Envíalo yo también! ¡Se va! ¡Se va! ¡Un pará! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Pumpa! ¡Toma para mi camarada de Chilapí! ¡Ahí es mi compadre! ¡Pumpa! ¡Eres un saludo para él! ¡Ponemos hasta ahí la cumbia de Santo Domingo! ¡Para ir subiendo el sabor! ¡Qué bonito se están surfando ahí en la pista! ¡Se dan nuestros invitados de esta noche! ¡Para mi hermano consentido, el gordito Uive! ¡Para Lunita, de los chicos JL! ¡Para mi canal de socio de la Panamericana! ¡Que nos está viendo la transmisión! ¡Muchas gracias! ¡Se dan compartiendo! ¡Porque si vienen los bonitos! ¡Si vienen nuestros invitados! ¡Sonido enigma! ¡Vean mi compadre el Papa Upa! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos de Grupo Samplers! ¡Que ya están aquí! ¡Sanplers! ¡Con eso al final! ¡Que se vean más bonito! ¡Los samplers! ¡Ya mandarse por las micheladas para los muchachos! ¡Ah, si vienen de Puebla! ¡Ya están hasta la madre de Camote! ¡Van a las micheladas! ¡Salucita de la abuela! ¡Vámonos a morada con Miguel Amito! ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net ¡Cadena Caja Pesa!